Vamos a continuar con el tema de las determinantes, esto como preámbulo al desarrollo de los sistemas de ecuaciones que tienen tres valores desconocidos. Ya habíamos trabajado con los sistemas de ecuaciones de 2x2, en donde teníamos dos ecuaciones, dos expresiones, las cuales cada una de ellas tenían dos valores desconocidos, un valor representado por x, por y, por dos letras en términos generales. Entonces, recordemos que una determinante es una colección de valores que se encuentran organizados por filas y por columnas. La cantidad de filas y de columnas que hayan en esta determinante denotan el orden de dicha determinante. Así pues, por ejemplo, si yo tengo una primera determinante a la cual voy a llamar afectuosamente a, en la cual tengo un valor 2, solamente presento una fila horizontalmente y una columna verticalmente. Esta determinante la llamaríamos como de primer orden o de orden 1, porque solamente cuenta con una fila y una columna. Determinar su valor es bastante fácil, pues porque solamente corresponderá al valor que tiene el número, en este caso pues será 2. Si yo trabajara sobre una determinante a la cual voy a llamar cariñosamente b, en la cual presento dos filas y dos columnas, tal cual como lo trabajamos en los sistemas de ecuaciones de 2x2, recordaremos que el valor de esta determinante está dado por la diferencia, o la resta, entre sus productos cruzados. El producto que viene desde la esquina superior izquierda, en sentido diagonal, va a ser la diagonal principal, en este caso pues 1x6 que me da como resultado 6, y a eso siempre le vamos a restar, seamos enfáticos en este menos que siempre va a estar presente en la determinante, el producto de multiplicar la diagonal secundaria, es decir, la que viene desde la esquina superior derecha, en este caso 0x3 será 0, con lo cual el valor de la determinante b será 6 menos 0, 6. Para el día de hoy vamos a trabajar sobre las determinantes que tienen tanto 3 filas como 3 columnas, es decir, las determinantes de tercer orden. Trabajemos entonces el día de hoy sobre una determinante a la cual vamos a llamar afectuosamente como la determinante q, la cual tiene una colección de valores conformada por 3 filas y por 3 columnas. Vamos a escribirlo por filas, entonces la primera fila va a tener los valores 1, 2, 1, la segunda fila va a tener los valores 1, 3, 4 y la tercera y última fila va a tener los valores 1, 0 y 2. De esta manera observamos que tenemos 1, 2 y 3 filas en sentido horizontal y a su vez tenemos 1, 2 y 3 columnas en sentido vertical. Lo que debo hacer ahora es garantizar que todos los números crucen con todos los números y para ello me apoyo como habíamos trabajado en los sistemas de 2x2 en la famosa regla de Cramer, la cual me dice que multiplique en sentido diagonal. Sin embargo si lo hacemos de esta manera vamos a observar el siguiente problema. Si yo multiplico 1 por 3 y 3 por 2, cuando quiera hacer la misma operación con el número 1 solamente lo voy a venir a multiplicar por el número 0, ni que decir del número 1 el cual no se va a multiplicar con ningún valor. Para evitar este problema o para subsanarlo lo que debemos hacer es repetir en la parte inferior a las dos primeras filas de la determinante. En este caso yo voy a reescribir 1, 2 y 1 que son la primera fila e inmediatamente 1, 3 y 4 que como pueden observar corresponde a la segunda fila. ¿Cuál es el resultado de hacer esto? El resultado de hacer esto es que yo puedo multiplicar todos los números contra todos los números de manera apropiada. Todos los números van a operarse con todos los números y siguiendo el orden de la determinante. Como podemos observar aquí vamos a tener 1, 2 y 3 multiplicaciones en sentido principal, es decir, desde la esquina superior izquierda. Estos van a ser los resultados que van a estar antes del menos que siempre va a aparecer en la determinante. Recordemos que el valor de la determinante está dado por la diferencia o la resta entre sus multiplicaciones en sentido diagonal. Empecemos entonces con el primer resultado. Vamos a tener 1 por 3 que me da como resultado 3 y ese 3 por 2 cuyo resultado es 6. Ya tengo el resultado de la primera diagonal de multiplicaciones. Vamos ahora con el segundo, el cual me dice que 1 por 0 me da como resultado 0 y este 0 por 1 evidentemente me dan como resultado 0. A este 6 le voy a sumar el 0 que es el resultado de la segunda diagonal. Finalmente, hacemos lo propio con la tercera y última diagonal que está en sentido principal, es decir, desde arriba a la izquierda. Tenemos 1 por 2 que me da como resultado 2 y 2 por 4 que me entregan como resultado 8. Voy a cerrar aquí en el paréntesis porque ya tengo los tres resultados de las tres diagonales que vienen en sentido principal de la determinante y de esta manera procederemos ahora en sentido contrario. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es realizar las multiplicaciones en el sentido secundario, los cuales vendrían de este modo. como lo estamos marcando y procedemos exactamente de la misma manera. Recordamos siempre ser enfáticos en la diferencia de las determinantes. Este menos siempre va a estar acá al igual que lo estudiamos anteriormente. Empecemos. 1 por 3 que me da como resultado 3 y ese 3 por 1, 3. Vamos con el que sigue. 4 por 0 que me da como resultado 0 y 0 por 1, evidentemente es 0, voy a sumarle ese 0. Podría no colocarlo porque el resultado es 0, sin embargo, suelo colocarlo para indicar que son 3 las operaciones que se hicieron en la determinante. Finalmente, 2 por 2 que me da 4 y ese 4 por 1 que me da como resultado nuevamente 4. Como en toda multiplicación, vamos a tener muy presentes los números que sean positivos o que sean negativos. Para este caso, ningún número es negativo, por lo tanto, todos los resultados dentro de los paréntesis van a resultar ser positivos. Finalmente, ¿qué hacemos? Operamos en el orden jerárquico, vamos a operar cada uno de los paréntesis por separado. 6 más 0 que me da como resultado 6 y 6 más 8 que me entregan como resultado en el primer paréntesis, que es de la diagonal principal, 14. Vamos a restarle a S14 el resultado del siguiente paréntesis, 3 más 0 que resulta ser 3 y S3 más 4 que me da como resultado el número 7. Nótese que, como lo anotábamos anteriormente, los resultados son positivos. Eso quiere decir que dentro de cada paréntesis, los números que tengo son positivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en el paréntesis, que es el resultado de las multiplicaciones secundarias, el signo va a cambiar. Si el 7 dentro del paréntesis que lo protege está positivo, en el momento en que yo destruya los signos de agrupación, este 7 va a pasar a ser un número negativo, por lo cual vamos a reducir haciendo una resta contra el primer número, que es el 14. Muy fácil, a 14 le quitamos 7 el resultado del valor para la determinante Q, deducimos que es el número 7. Alguna vez en clase me preguntaban, profesor, ¿qué pasaría si nosotros no repitiéramos las filas, si repitiéramos la columna? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a trabajar sobre la misma determinante, pero esta vez no voy a repetir las dos primeras filas, sino que ahora voy a repetir las dos primeras columnas para ver si se cumple la regla de Cramer. Procedo de la siguiente manera, voy a repetir la primera columna, que en este caso es 1, 1 y 1, y voy a repetir ahora la segunda columna, que será 2, 3 y 0. La regla de Cramer me dice que siempre debo empezar desde la diagonal principal, es decir, desde la esquina superior izquierda, así que siempre voy a empezar por este numerito a hacer las multiplicaciones. Procederemos entonces como sigue del siguiente modo. La primera línea de multiplicaciones me dice que 1 por 3, 3, y 3 por 2, que me entregan como primer resultado el número 6. Vamos a hacer lo propio con la siguiente línea de multiplicaciones, que estaría dada por este sentido, y en la cual obtenemos que 2 por 4 me da 8, y 8 por 1 me entregan como resultado nuevamente el número 8. Finalmente vamos a atacar la tercera y última línea de multiplicaciones, siguiendo el sentido de la siguiente manera. 1 por 1, que me da 1, y ese 1 por 0, que me dan como resultado 0. Podemos apreciar que los resultados se parecen bastante a los obtenidos cuando repetimos las filas. Vamos a continuar a ver qué sucede. Siempre vamos a colocar el menos, que es el que me indica que voy a empezar a hacer los resultados de la llave o de la determinante en su sentido secundario. Y empezaremos del siguiente modo. 2 por 1, que me da como resultado 2, y ese 2 por 2, me dan como resultado final de esa línea, 4. Continuamos con la línea que sigue. Dice 1 por 4, que me da 4, y ese 4 multiplicado por 0, me entregan como resultado 0. Vamos con la última multiplicación, que sería 1 por 3, que me entregan como resultado 3, y ese 3 por 1, que me dan como resultado final para esa línea secundaria, el número 3. Vamos a proceder de la misma manera, haciendo la reducción, primero que todo, dentro de cada uno de los paréntesis, de manera individual. Así que tenemos 6 más 8, más 0, que me entregan como resultado 14, y a eso le vamos a restar el resultado de la reducción en el siguiente paréntesis. 4 más 0, más 3, que me entregan como resultado el número 7. Al romper los signos de agrupación, nuevamente observamos que el 7, que dentro del paréntesis estaba positivo, ahora pasa a ser negativo, por lo tanto la reducción se hará restando. Y si a 14 le quitamos 7, el resultado para la determinante Q, nuevamente vuelve a hacer el número 7. Hijitos, el tema de los determinantes es bastante simple de trabajar, simplemente hay que ser muy cuidadoso con el sentido y con los signos cuando se hacen las multiplicaciones. ¿Cuál es la importancia de estas determinantes? La importancia de estas determinantes es que la aplicación que se le puede dar a ellos para resolver las ecuaciones de tercer o de mayor grado, es decir, en la que presentamos 3 o más expresiones con 3 o más incógnitas, el método determinante resulta ser algo bastante útil y sencillo de aplicar, si bien la operación se vuelve más extensa para poder llegar a un resultado correcto en la resolución de ecuaciones de tercer orden, no de tercer grado, sino de tercer orden, 3 expresiones con 3 valores desconocidos. Ese será un tema para un próximo tutorial en donde aplicaremos las determinantes para la resolución de un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Hijitos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.